...llegando, llegando a San Mateo... ...autoridades, presesanas y civiles, señoras, señores... ...bienvenidos a la parroquia de San Mateo... ...en nombre de la Peña Flamenca, la buena gente... ...de la hermandad del desconsuelo... ...a esta exaltación de la saeta... ...me resulta raro como cofrade de esta hermandad... ...de los judíos de San Mateo, del desconsuelo... ...una tarde del Marte Santo, no estar con mi hermandad... ...posiblemente hasta ahora de la tarde... ...entre la Plaza Santiago, la calle Ancha, calle Porvera aproximadamente... ...que es donde deberíamos estar... ...si no fuese por esta situación de pandemia... ...en la que nos encontramos... ...es cierto que se nos hacía raro un Marte Santo... ...sin estar cerca de nuestros titulares... ...y creo que la hermandad como en criterio, la Peña... ...han decidido trasladar a la tarde del Marte Santo para dar mayor contenido... ...y sonidos nuestros... ...darles contenido a un día de Marte Santo que no tan raro como el de hace un año... ...pero que nos sigue resultando bastante extraño. La exaltación de la SAETA al igual que el concurso nacional... ...que ha llegado este año a su 32ª edición... ...no consecutiva... ...porque por primera vez después de más de 30 años... ...el pasado año nos quedamos sin voz en todos los sentidos... ...nos quedamos sin voz y nos quedamos sin quejillo... ...nos quedamos sin SAETA... ...nos quedamos sin algo tan nuestro... ...sin esa forma tan personalísima de expresarnos... ...de mostrarnos, de sentir... ...y evidentemente este año hemos retomado... ...todo este evento relacionado con esa forma tan nuestra... ...pues con la máxima ilusión del mundo. Un concurso de SAETA que ya pasó... ...y una exaltación que es el epílogo... ...cada año a esta cita. Y es cierto que en este Marte Santo... ...se nos encoja todo un poquito el alma... ...porque a pesar, ya digo, de que... ...si el año pasado estábamos de 0 a 10 en el 0... ...este año estamos en el 5, que algo es algo... ...pero nada mejor que compartir esta tarde... ...cerca de nuestros titulares... ...y hablando de algo que a todos nos gusta... ...sentimos, como es la SAETA... ...esa oración cantada siempre... ...absolutamente indispensable en estas fechas... ...en estas semanas de la pasión. Vamos a contar con intervenciones de SAETEROS... ...por supuesto la exaltación... ...vamos a contar también con acompañamiento musical... ...que es además con lo que vamos a comenzar... ...nos acompaña esta tarde... ...el Quinteto de Viento y Metal... ...que nos va a acompañar con una serie... ...de marchas profesionales... ...pido un aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Música 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 Querido párroco, don Carlos... ...representación del Ayuntamiento Paco... ...querido delegado de... ...la Unión de Hermandades, Antonio... hermano mayor de esta hermandad que tiene que estar en la calle, Dios mío de mi alma. Presidente, Nico, queridos músicos, queridos saeteros, medios de comunicación, confrades, flamencos, jerezanos, amigos y amigas, ¿verdad? Corría el año 2014, en el mes de febrero, cuando recibí una llamada del presidente de la Peña, la buena gente, Nicolás Sosa. La Peña, esta Peña, pasaba quizás por el peor momento de su historia. Esta histórica Peña llevaba algunos años en los que tuvo que delegar la responsabilidad de organizar la exaltación de la faesta al ayuntamiento. Su situación, sin una sede, y prácticamente en la ruina económica, la hicieron tocar fondo. En aquella llamada, Nico me explicaba esta delicada situación, pero a la vez me hacía partícipe de la alegría y la ilusión con el que un grupo de jerezanos y de jerezanas con muchísimas ganas de trabajar por el flamenco, por la Semana Santa, por la cultura jerezana y, en particular, por la saeta, que es el tesoro, que nos distingue de las demás Semanas Santas de Andalucía, haciéndola única y genuina. Nico me pedía que prácticamente a un mes de la exaltación me hiciera cargo de pronunciarla. Cuando me contó su proyecto, no dudé en ningún momento en llevarla a cabo a pesar del poco tiempo y los pocos recursos económicos que se tenían por aquel entonces. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esta Junta de la Peña a la Buena Gente, en solo unos años, ha conseguido devolver a la Peña al sitio del que nunca debió bajarse. Y es que esta Peña, a día de hoy, se ha convertido en uno de los referentes culturales más importantes que tiene la ciudad. Y eso es gracias a Nico Sosa y a su gente. Así que me gustaría que este primer aplauso fuera para su voluntad. Dicho esto, hoy me toca presentar a mi hermano José Enrique Gallardo Monge, el Quique para nosotros. José Enrique, se podría decir que es mucho más sabio que yo, y no precisamente por viejo, ya que es menor que yo algunos años, pero precisamente el ser menor, algunos años que yo, le hizo aprender de las derrotas a las que yo como hermano, sin piedad, le hice morder una y otra vez en todo lo que hacíamos juntos. Primero, porque a mí, los que me conocen, no me gusta perder. Y yo, viendo que el niño era mejor que yo en muchas de las cosas que hacíamos juntos, hacía trampas para ganarle en todo, y no contento con eso, me regocijaba en su derrota injusta, ya fuera jugando a la play, al fútbol, al pachí, por poner solo unos ejemplos. Ahora me arrepiento muchísimo de los malos ratos que te hice pasar, incluso cuando te asustabas con cualquier cosa que te daba pánico y gritabas como el ladrón de solo en casa. Debo confesarte que todas estas cosas se me pasaron por la cabeza al día que maravillosamente me presentaste en el Teatro Villa Marta. Y ahí estabas tú, diciendo lo mucho que me querías. Este abogado de profesión es padre de familia de dos niños, dos niños guapísimos que hoy están aquí con nosotros, Curro y Quique, junto a su compañera Miriam. Quique y su compañera Miriam tenían fecha de boda. Pero la inesperada muerte de nuestro querido Paco, padre de Miriam, y de esta pandemia que nos azota, han hecho que ese traje de novia se cuelgue por un tiempo. Pero os aseguro que cuando llegue ese día, no habrá gitanos más guapos dispuestos a ser bendecidos en el altar. Quique bien podría decir que es el más cofrade de la familia. Se desvive por su Semana Santa y sus devociones se dividen a partes iguales entre el desamparo y la soledad, del que es costalero de ambas madres desde prácticamente que cumpliera la mayoría de edad. José Enrique no es que conozca el flamenco, es que lo lleva por la sangre, y no solo porque sea nieto de Antonio Gallardo, sino porque también es nieto de Enrique Monge, el Macarra, del que heredó su mote de Macarra, por el gran parecido que tiene con su abuelo materno. Quique Macarra lleva sangre de Tío Borrico, de Terremoto, del Cerna, de Rubishi o del señor Manuel Molina. No me gusta hablar de los currículum de las personas, porque sobre todo en sitios como este, en el que nos sentimos como en familia, pues me gustaría decir también que Quique está sobradamente preparado para subirle a los atriles, a los que a él le apetezcan, porque gracias a Dios tiene las puertas abiertas por su talento, por su sensibilidad, por su educación y por el conocimiento que tiene de su Semana Santa y de la cultura jerezana. Nieto, hijo y hermano de pregoneros de la Semana Santa de Jerez, este gitano está más preparado que el coche de Fernando Alonso. Nos va a llevar, con su exaltación de la saeta, a esos lugares y rincones de Jerez que tanto echamos de menos, con las voces de Malena Soto, el berenjeno y Manuel de Cantarote. Le dedico esta décima con mi cariño y sin más, como dice la saeta, os dejo con el mejor de los mejores, mi hermano José Enrique. José Enrique, llegó el día. Llevas un año esperando y preguntándote cuándo vas a exaltar la alegría cuando le llega a María y a Jesús una saeta, como una flecha secreta que directa al corazón, nos levanta de emoción en la tarde violeta. Suerte, querido. Gracias. 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 Sean estas primeras palabras en recuerdo y en memoria de todas las personas que han ido al encuentro de Dios por causa de esta terrible pandemia mundial que nos lleva asolando desde principios del año pasado y que aún continúa haciendo de la suya, cambiando nuestra vida por completo, así como nuestros hábitos y costumbres, con el deseo de que pronto podamos ver restablecida la normalidad en nuestras vidas. Esta asaltación de la ZAETA va dedicada a todas esas personas, así como a sus familiares y seres queridos. En segundo lugar, me dirijo a mi querida Peña de la Buena Gente, en especial a su Junta Directiva, por tener el atrevimiento de apostar por mí, invitándome a asaltar lo que yo creo que más diferencia y dota de personalidad a Jerez con respecto a otras Semanas Santas de otros lugares. Por supuesto, no hablo de otra cosa que de la ZAETA. Apuesta, además, refrendada en dos ocasiones, ya que por motivo del COVID, la decisión que me correspondía hacer el año pasado, quedó en suspenso y es el motivo por el cual hoy nos reunimos aquí. Una edición de la asaltación de la ZAETA distinta, debido a las medidas de seguridad que a raíz de todo esto debemos respetar y cuidar, amén de las directrices de las autoridades. Por ello, hoy el aforo está reducido a lo que se permite, estando un poco más en familia, pero con este marco inigualable que nos brinda la Iglesia de San Mateo, así como la Hermandad del Desconsuelo, en un martesanto, también especialmente, también completamente distinto a lo que venía siendo habitual. Pero por eso mismo, por las circunstancias, por el marco y por el día, la responsabilidad y la dicha, para mí, es mucho mayor. Creo que es un atrevimiento por parte de la peña, atrevimiento que agradezco, por supuesto, porque no creo que un apellido haga méritos en una persona, sino más bien una persona con sus méritos debe honrar un apellido. Y creo que todavía es pronto, en mi caso, para enjuiciar eso. Soy joven, esta es la segunda vez que me subo al atril como pregonero, esta vez como exaltador, y creo que nadie duda de que estamos ante una de las citas cuarenbales con más arraigo, empaque y solera que existen en nuestra ciudad. De hecho, son ya 32 ediciones de la saltación de la saeta de la Peña de la Buena Gente. Y ya ni qué decir tiene el lugar donde me encuentro, que yo creo que el marco no puede ser más bonito, con más clases y más heresal. Por todo ello, agradezco el atrevimiento de apostar por mí a la Peña y espero devolver esta confianza con crece. Decía al principio que yo creo que lo que más diferencia a nuestra tierra con respecto a otras tierras, en lo que a Semana Santa se refiere es el hecho de que en Jerez se sigue respetando a la saeta. Puede que en detrimento de otro tipo de respeto, todo no se puede tener. Yo siempre digo que la Semana Santa la hacen grande las personas, no la hacen grande las imágenes, las tallas, los bordados, los pasos y etc. Eso también cuenta, por supuesto. Pero lo que pone más en valor a una Semana Santa o a cualquier fiesta es el comportamiento de su gente. Y con matices y salvedades, en Jerez se sigue teniendo respeto por la saeta. Por la saeta espontánea, la de a pie de calle, la que yo considero más pura, más de verdad. Esa saeta jerezana, cortita y por seguirilla, a veces hasta casi hablada, más que cantada. Rezo cantado que hiere y que emociona. Jerez le reza como a nadie a Cristo y a la Virgen María. Nunca perdamos esa esencia que nos distingue. Nunca perdamos nuestra cultura y nuestras maneras, para mayor gloria de Dios y de Jerez de la frontera. Por eso yo te digo a ti, mi Jerez. Hoy vengo a darte las gracias, mi Jerez de la frontera, santa tierra prometida de los que de noche sueñan que vuelven al paraíso que hubo una vez en la tierra. No es que la bella Canán méritos no mereciera como regalo que Dios ofreciera a los profetas, sino que quiso Jesús, en su sabia providencia, que un ángel color de rosa, a Jerez de la frontera, bajara con el encargo de hacer un algo que fuera bálsamo para el espíritu, pero que a la vez doliera. Y tras pasar meditando una madrugada entera, aquel ángel obediente, en Jerez, sentó bandera y se asomó a los balcones y a los patios y a las rejas y a las plazas y a las fuentes, sembrando por las macetas la semilla del encanto, la flor de la violeta, la flor que le da el embrujo al aire en la primavera, la que tiene en vez de sabia sangre de las notas negras, la que lleva en su perfume melodías de Duquela. Y la regó con el llanto de María Magdalena, de María la doliente, de María la más bella, la más frágil, la más fuerte, la más tenaz, la más tierna, la que lo amó con locura, la que siempre estaba cerca, en lo bueno y en lo malo, en la risa y en la pena, la que ungió sus santas plantas con sus cabellos de seda. Y el ángel rosa pasó por casas y por tabernas y por todos los rincones de Jerez de la frontera, impregnando de ese hechizo a los que el duende del cante les da salto por las renas. Y al llegar Semana Santa, una melodía flamenca reprechó hasta una garganta a bordotones de pena por el señor del martirio, al que escupen, al que pegan, por el lirio de tormento que injurian y abofetean por el buen Jesús que mata piernes en primavera y sin poder contenerse y sin poderlo siquiera, aquella voz cantadora al tallo de una azucena le enganzó una seguidilla que lazó como una flecha a la luna de Nizán y así nació la Saed. De aquellas tierras lejanas, de aquellas tribus hebreas que se olvidaron de Dios en medio de las duquelas, atravesando los tiempos entre flores y duquelas a la tierra prometida llegaron los de Judea. ¡Oh ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Te bautizó Federico siendo rey de los poetas y nos pusiste el valor que nos marca y diferencia. No sé si serán tus vinos tu compás o tu manera o el carácter jerezano que no discrimina, integra. Jerez más bien es un todo una gran enciclopedia de elegancia y sentimiento que da luz a la existencia. Y es por eso que en Jerez al llegar la primavera el aire se vuelve incienso y los naranjos despiertan con perfume de azahar expiradora belleza cautivando a los flamencos que al ver a Cristo le rezan. Y así entre oración y cante Martinete, Toná y Débla las ducas se vuelven moles y así se alivian las penas de los que piden limosna mangando de puerta en puerta cantando por seguidillas pa' un hábito de promesa. Por eso te doy la gracia mi Jerez de la frontera por ser génesis del arte por ser el alfa y la omega de los que cantan rezando a la gloria costalera. Yo te vengo a dar la gracia por el cante de agujetas que me clavan las entrañas sus cuchillos de hoja negra desbordándome los ríos de la sangre de mi pena. Gracias por ver en el arco la conmovedora escena de cantarle Luis el Sambo al Cristo de la Paquera arañando corazones de Santiago a la Plazuela. Gracias por ser jerezano de madrugadas eternas junto al bronce del moneo resonando en la moderna. Por el guapo, por el mono, gracias por el centinela de la noche de Jesús y al álvar de la sentencia por nombre Luis de Pacote porque le viene de herencia. Gracias te doy por el miércoles de tambores y cornetas de prendimientos en mi barrio de curros de la morena y de familias cantando en la misma calle nueva. Gracias porque nos has dado la exquisita realeza con que lucen la mantilla las hembras de nuestra tierra. Mujeres de tal tronío y de tan alta belleza que no la pintan pintores y que envidian las princesas. Esta noche mando yo mañana mande quien quiera hoy escribo en las esquinas que en Jerez de la frontera hay que encarse de rodillas y dar besos en la tierra. Esta noche mando yo mañana mande quien quiera hoy he subido a la tril y me convierto en profeta de la tierra prometida a la diáspora flamenca. Bienvenidos a Jerez y al son de roncas trompetas y a la voz del pregonero que suene ya la saeta. ¡Gracias! 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 Y arborotada, y arve la muerte amarga de nuestro padre, y herde las penas, y arzonde. Ay, ronca trompeta, y alabo de un pregonero. Hola, Malena. Una de las vivencias más bonitas que he tenido el placer de vivir en relación con la saeta fue una que nombré antes en el anterior poema. Yo tuve el privilegio de vivir la única vez, hasta ahora, y que yo sepa, que el Cristo de la aspiración ha estado en el barrio de Santiago. Pero, aquello tuvo lugar debido a la celebración de la procesión magna celebrado aquel Sábado Santo del año 2000, en la que todos los misterios de nuestra ciudad desfilaron, teniendo como punto de partida la carrera oficial improvisada, la Iglesia de la Victoria. De la carrera oficial improvisada, la Iglesia de la Victoria, perdón. Por lo que todos los pasos de misterio tuvieron que llegar hasta allí. Siendo que, gracias a esto, los hermanos de la Hermandad del Cristo llegaron a la Victoria, tomando la calle San Juan y desembocando en la misma plaza de Santiago. Recuerdo que estaba con mis padres en el bar de la calle Ancha, que era del tío Joaquín el Zambo, viendo pasar todos los pasos que venían desde aquella parte. Yo tenía tan solo 11 años. Y aunque ya era muy cofrade, no era realmente consciente del momento que iba a vivir y de lo que significaba. Recuerdo que en un momento dado la gente comenzó a decir, ahí viene el Cristo, ahí viene el Cristo. Y la gente se fue en masa hacia la plaza de Santiago. Me acuerdo perfectamente del gran aplauso que el barrio de Santiago le brindó al Cristo cuando desembocó en la plaza y luego comenzaron a tocar las palmas por bulería. Entonces surgió el momento más mágico. Mi tío Luis el Zambo, se arrancó y le cantó una saeta cuya letra decía, Los hermanos de San Termo van con gozo y devoción porque en sus hombros llevan al Cristo de la aspiración. Yo recuerdo perfectamente de ver a mucha gente llorando de emoción y yo la verdad sabía que eso era importante, pero no tenía la edad y madurez para ser consciente de lo que significaba aquello. Luego con el paso del tiempo me fui dando cuenta de lo bonito de aquello y de que fue un privilegiado en vivirlo. Se fundieron tantas cosas y tantos sentimientos en un solo momento que será difícil que aquello se vuelva a repetir. Dos maneras de entender la vida, el compás y la fe. Dos maneras de entender hasta el cante. Más que dos maneras, dos sentimientos. Dos sentimientos, hermanos, porque nacieron de la misma madre, Jerez. Dos maneras de entender la vida, el compás y la fe. Siempre llevaré presente aquel sábado de sueño al salir aquella tarde, treinta y un pasos de misterio. Sábado santo de paso, de fervorosos anhelos, de cofrades que suspiran por una piedad de duelo. Aquella procesión magna, aquella de dos milenios, me deparaba a la cumbre del mejor de los momentos. Por el barrio de Santiago, el aire venía oliendo a caracolas marinas de las playas de San Telmo. Allí estaba mi familia y yo, aquel niño risueño que ahora bebe del agua de la fuente del recuerdo. También tío Luis el Zambo, con mi padre, por supuesto. Ellos bebían la vida brindando por el momento. A las cinco de la tarde, la hora de los toreros, zarpaba de aquellas playas aquel barquito velero. El Cristo con su melena, enredándose en los vientos, navegaba entre los mares, buscando calles del centro. El aire empujó la vela, poniendo rumbo hacia un puerto en el que el sol y la luna bailaran al mismo tiempo. La veleta de Santiago hizo de faro y lucero y la nave llegó al arco, que es la gloria de los cielos. Y llegó el Cristo a Santiago, con Vicente el cuadrillero y la gente de la horquilla, cuadrilla de marinero. Mandaron echar el ancla cuando llegó al azulejo y el Cristo lloró canales cuando se vio en su reflejo. Y el Señor, al ver su cara en aquel divino espejo, se vio por la calle nueva sintiéndose prendimiento. Luis el Zambo abrió la boca y entonces se hizo el silencio. Cuando cantó a cargitano, se rompió el velo del templo. Sol y luna se eclisaron y el colazón me dio un vuelco de aquel abrazo de cante entre dos barrios flamencos. Se abrazaron los Fernández, los Méndez y los Moreno, los Carrasco, los Mijita, los Gallardo y los Moneo. Y así nació una hermandad de amores que se entendieron con Santiago y la plazuela fundiéndose en sus anhelos. El barco entonces llevó ancla y la vela del velero llevó al Cristo a la victoria con su solemne cortejo. Que los buenos paladares, los que son de caramelo, son los que se abren de brazos como manda el Evangelio. Y por eso los del arco bien valieron un imperio honrando a aquellos hermanos y a su Cristo de Santelmo. ¡Gracias! 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 En�óñora tu son del color del cielo Triste y llorando Y tan sola Llegando a San Mateo Triste y tan sola Llegando a San Mateo Hola los gitanos, José Bueno, pues estamos también de enhorabuena Zahetera y flamencamente hablando Ya que el pasado viernes 26 Ángel Vargas, el mono Fue distinguido por la Cátedra de Flamencología de Jerez Con el título de Zahetero Mayor de la Semana Santa de Jerez Algo de lo cual me alegro enormemente Además de por lo merecido Porque era una distinción Que nos entregaba desde hacía 20 años Que buen aficionado Cofrade No ha disfrutado del eco de Ángel Vargas Cantándole a las cofradías Con ese timbre tan bonito Y tan gitano que pellizca el alma Sobre todo y en especial En esas mañanas de Viernes Santo En la recogida de la Hermandad de la Buena Muerte También la Peña de la Buena Gente Ha tenido el bonito detalle De dedicar esta edición De su concurso de Zahetas A su hermano El recordado José Vargas, el mono Aprovecho el momento Para dar la enhorabuena Al ganador del concurso de Zahetas de esta edición El cantador Juan de Mairena A Tomás Rubichi Ganador del premio especial Manuel Torre A la mejor Zaheta por Seguirilla Y en especial también A dos de los Zaheteros Que hoy intervienen en el acto José el Berenjeno Finalista y galardonada con una cesis Y Manuel de Cantarote Galardonado con un premio especial A la mejor Zaheta joven Mi enhorabuena también A todos los demás participantes y galardonados Y como no Felicidades también A Rafael Lorente Ganador del concurso de letras de Zaheta Y a mi hermano Antonio Gallardo Monge Mi presentador Segundo premio En el mismo concurso Organizado también por la Peña la buena gente Como decía Me alegro mucho de que la Peña Tuviese a bien Dedicarle este concurso A José Vargas el Mono Artista genial en todos los sentidos Para que mi abuelo Antonio escribiera muchas letras Y una especialmente que es de un genio Para otro genio Y que dice así A mi me llaman el Mono y no pregunten por qué El Mono yo lo perdono porque me llamo José Como tío José de Paula Como San José Bendito Como el llanto de Esmeralda Que hizo temblar a la Girarda Cuando murió José Lito En fin Vaya Tanden El Mono y Antonio Gallardo Otra liga Como he dicho Me alegro muchísimo también de esa distinción a su hermano Ángel Que Dios y la Virgen lo conserven muchos años Para que podamos seguir disfrutando de su canto y su saeta Vaya aquí mi humilde homenaje En forma de soneto A José Vargas el Mono Y al flamante y distinguido Saetero Mayor de la Semana Santa de Jerez Ángel Vargas el Mono Ángel Vargas De color aceitunado Cantador que te hace estremecerte Saetero Mayor Rejón de muerte Que hasta el tiempo lo deja congelado Con un chorro de bombas que he sobrado Su saeta es un rayo de luz fuerte Que le canta el amor de Cristo inerte Y le cura la herida del costado Permitidme que hoy traiga la memoria De este ingrato Jerez Que tanto olvida A su hermano José Que está en la gloria Que aunque nunca buscó la vanagloria Su figura ha de ser reconocida Para siempre En los libros de la historia Y como es de bien nacido Ser agradecido Creo que ahora mismo Es una buena oportunidad De rendir homenaje A una familia a la que quiero Una familia que a mí personalmente Me ha marcado en mis sentimientos Gitano y personales Esta no es otra que la familia Del gran patriarca Manuel Moneo Lara Todo ello debido a mi amistad con su nieto Manuel Moneo Barullito Conocido guitarrista El cual era uno de mis mejores amigos Motivo por el que desde pequeño Viví junto a ellos muchos momentos Momentos que no se olvidan Además de muchos momentos y fiestas flamencas Momentos personales e íntimos Y por supuesto Momentos relacionados con la saeta Ya que personalmente creo Que he visto a pocos cantadores Hacer la saeta como Manuel Moneo Su hijo, mi querido tío Barullo También la cantaba muy gitana Y actualmente También está su hermano Luis Moneo Que es uno de los grandes saeteros Con los que tenemos el privilegio De contar en Jerez Como digo, personalmente Creo que no se puede cantar Más gitano una saeta Que como la cantaba tío Manuel Para los que no pudieron escucharlo Hay un vídeo en las redes sociales En el que le canta una saeta Al nazareno Llegando al bar la canilla De recogía Y con la amanecía Que eso es para darse Echocarse con una esquina Nostalgia de un tiempo pasado Que no volverá El tío Manuel Incluso antes de fallecer Pues ya dejó de cantar saetas Por circunstancias de la vida Y la verdad es que nos quedamos Un poco huérfanos en ese sentido También de una manera muy dolorosa Su nieto y amigo íntimo mío Barullito Murió de manera prematura Debido a una enfermedad Con tan solo 24 años Y la verdad es que yo En lo que llevo de vida No recuerdo a Tomás Asso igual Por lo injusto De irse tan joven Tirolini Para su gente Ya fue inhumano Aún así es una familia Con una fe en Dios envidiable Y que gracias a ello Ha salido adelante Los quiero mucho Por todo lo que he vivido Con ellos Y por cómo han sido Y por cómo son de buenos Conmigo y con mi gente Así que con el permiso De los presentes Y con el permiso De la familia Monero Esto va para ellos Y especialmente Para el tío Manuel Monero Colosal cantador Y sabetero Y para mi amigo Compadre Y ángel de la guarda Manuel Monero Barullito A un ángel De bronce y sueño Yo conocí en una playa De veranos familiares Donde el tiempo se paraba Era un barullo de vida Y siempre escondió sus alas Para que no echara cuenta De que se iría con el alba Mi amigo Mi confidente Mi primo de mis entrañas Que me elevaba hasta el cielo Tocándome su guitarra De cátale bien al galgo Y él de grandes la llevaba Sangre de Manuel Monero Y del torta Casi nada San Miguel y la plazuela Jardines de flor y nata Lesiones de cante grande De quien para Tiembla y manda Qué familia más bonita La de aquel gran patriarca Todos te hacían sentir Como uno más de la casa Cómo olvidar esa fiesta Esencia de yunque y fragua O ese puñal endulzado Del cante que se te clava Para la historia se quedan Con letras de oro en el alma Los bichos de Matarena Junto al ángel de mi guarda Partiéndome la camisa Entre toronjas y bata Siempre de tener presente Aquella Semana Santa Escuchando a Tío Manuel Por toda la madrugada De Jesús en Nazareno A Esperanza Coronada Sentencia de la saeta De Manuel Moneo Lara Faraón del cante grande Que en la plazuela reinaba Que te hacía crujir los huesos Y derrumbaba murallas El Cristo la aspiración Sobre la vez la llevaba Bordado entre sol y luna Un letrero que rezaba Bendito seas Moneo Bendita sea tu garganta Y bendito en los metales Que fundiste en tus campanas Para cantarla a mi valle Como una novia gitana ¿Por qué quisiste Señor Que fuera Semana Santa Para el resto de su día? Para el resto de su casta Inescrutable es el sino Que nos lleva hasta las plantas Del perpetuo amor de Cristo Y su divina palabra Y llegaron días grises En los que hizo mucha falta Mucho valor para el miedo Y mucha fuerza en el alma Sin entender los motivos De lo que Dios Dicta y manda Cuando menos te lo espera La vida te da la espalda Y el ángel de bronce Y el ángel de bronce y sueño No pudo esconder sus alas Y se marchó con el padre De la noche a la mañana Dejó una familia fuerte Que con Dios todo lo gana También dejó una princesa Lleva por nombre Soraya Manuel Desde que te fuiste La mitad de mí me falta No juegas a ser más mi ángel Para irte con el alba Quédate siempre en mi sueño Por toda la madrugada Y que nunca sea de día Para que nunca te vaya Pero no puedo ser Dios Mi voluntad no es sagrada Y aceptando este destino He de perder la batalla Si pudiéramos volver Volvamos a aquella playa Que tío Manuel ya volvió Y está cantando una nana Que suena como faeta Por seguidilla gitana Me brindaron los moneos Tanto amor sin pedir nada Que aquí está Enrique Gallardo Dispuesto a partirse el alma Mando besos para el cielo Que suenen fuerte en las palmas Por Manuel Poneo Castillo Y Manuel Moneo Lara ¡Gracias! 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 buena gitana, tu nombre que bien me suena. Tú llevas entre las venas prendimiento y desamparo. El terreno te preparo. Anda y cántame, Malena. Desamparo. Desamparo. Soberana. Ay, ay, va a verte al amor, al altar, como una novia gitana, como una novia la sana. Ay, 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 da, ay, 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 o novia, a verte al amor. Camino a la Cátedra de San Pajaro, de San Pajaro. Camino a la Cátedra de San Pajaro, de San Pajaro, de San Pajaro. Camino a la Cátedra de San Pajaro, de San Pajaro. Que lo escuchen nazarenos y repiquen las campanas, porque a mí me da la gana que nos cante el berenjeno. De tu santa barba, de tu santita barba, te alabam. Camino a la Cátedra de San Pajaro. Y eso, pícaro judío. Y eso, pícaro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cojo la lanza, jatería, de tu santita barba, Te jalaban Yes, so picaro judío Gracias 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 Tu cante un imperio vale Fuerza con paz y tronío A mí me quita el sentido como suenan tus metales Vivan los callos reales Despacio y sin que se note Saca lucir tu capote Como los buenos toreros Una zaeta yo quiero De Manuel de Cantarote Aplausos 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 como habiéndonos prestado su casa en el día más señalado para ello, tengo que cerrar esta edición de la asaltación de la saeta con una dedicatoria especial a la hermandad de los judíos de San Mateo. Ya previamente he querido que la saeta que me antecede, que ha escrito mi hermano Antonio y ha cantado Manuel de Cantarote, esté dedicada a la hermandad porque creo que no cabe otra cosa. La última que hizo Malena también la he traído a mi hermano Antonio. Antes me gustaría dar las gracias nuevamente a mi querida Peña de la Buena Gente por haber confiado en mi persona la responsabilidad de esta edición tan especial de la asaltación de la saeta. Yo solo espero haber estado cuanto menos a la altura de la circunstancia. Sé que lo mío era una apuesta, ya que, como dije también al principio, hace poco que tomé el testigo de la familia en los atriles. Y habiendo tomado el testigo hace muy poco, seré responsable de exaltar este acto, siendo un acto de los más importantes dentro de lo que es la cuaresma heresana, por enjundia, por nombre, por repercusión, por los nombres y apellidos que ya me han antecedido, por todo lo que hay detrás con el concurso de saeta, por la gran organización. Por todas esas cosas, mi agradecimiento más grande y más sincero de corazón a todos los miembros de la Peña, especialmente a su directiva y presidente, Nico Sosa. Os animo a que sigáis en esa misma línea de actividad e incluso a que no os conforméis con lo que hacéis, que ya es mucho. Soy súper importante para el flamenco jerezano. Las peñas flamencas son un vehículo fundamental de transmisión de la cultura flamenca y jerezana, y ustedes están ahora mismo a un nivel muy bueno. Está claro que la pandemia ha hecho que esa actividad haya menguado bastante, pero cuando vuelva a la normalidad, espero que sigan estando tan a la altura como en los últimos tiempos. Por todo eso, por todo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, de manera completamente altruista y por amor al arte nunca mejor dicho, este aplauso es para ustedes. Gracias también, por supuesto, a los encargados de poner música en este acto, el Quinteto Álvarez Beispeder, por su profesionalidad y por su calidad. Gracias a mi hermano Antonio por sus palabras en la presentación. Él es para mí un grandioso espejo en el que mirarme. Y gracias a los saeteros, Malena Soto, José el Berenjeno y Manuel Cantarote. Siempre quise que los saeteros fueran más o menos en consonancia con mi juventud. Creo que están a un gran nivel y, además, con ellos está representado ese triángulo flamenco y jerezano que es Santiago, la plazuela y la asunción. Igual que han sido ellos, podrían haber sido otros saeteros y cantadores que me encantan y con los cuales mantengo lazos familiares y amistad. Habéis estado genial y gracias de corazón por acompañarme en este acto. Os deseo el mayor de los éxitos siempre y que Dios os bendiga. Dicho ya todo esto, mi querida hermandad de los judíos de San Mateo, Dios que no sé ni cómo explicar la grandeza de lo que puedo sentir ahora mismo ante este maravilloso altar. Me da hasta vergüenza estar aquí porque hoy el protagonista no soy yo. Los protagonistas de todo esto siempre son ellos, el Señor y la Virgen. Además, incluso protagonistas principales de la saeta, porque sin Jesucristo y María Santísima no existiría la saeta como tal. Pero si hay un día en el que son especialmente protagonistas de todo, aquí es hoy Marte Santo, el día en que hace estación de penitencia la Santa Iglesia Catedral, la hermandad de los judíos de San Mateo. También quiero que sepan que soy consciente de que hoy los protagonistas son ustedes, los hermanos de la hermandad. Los caprichos del destino han hecho que hoy yo me encuentro aquí, gracias a la peña de la buena gente, pero sobre todo gracias a la hermandad y a la parroquia que han cedido con el mayor gusto a su casa en su día más señalado. Además, con la grandeza de lo que hay hoy aquí preparado. No sé cómo agradecerlo, la verdad. La hermandad de los judíos es hered. Representa a nuestra Semana Santa en el más alto nivel. Soy muy cofrade. Amo la Semana Santa y quiero, y quiero a esta hermandad porque me representa como cofrade y como grezano, desde la cruz de guía al último candelabro de cola del palio del desconsuelo. Todo es una exquisitez aquí. No es regalar flores gratuitamente, es hablar la verdad. Tengo también lazos familiares que me unen con la hermandad ya que mi abuelo Antonio fue nombrado en su día hermano honorario de la cofradía. Podría estar aquí un largo rato hablando de las maravillas de la hermandad, tanto artísticas como culturales y devocionales, pero el tiempo nos apremia y no quiero robar un más tiempo de vuestro día más importante. Solo quiero que sepan que me siento muy honrado por estar hoy aquí, Marte Santo, en vuestra casa. No me lo merezco. Para mí es un Marte Santo que nunca esperé vivir. Egoístamente para mí es un gran día, pero también es un día de sentimientos encontrados. Antes que saltador de la saeta, soy cofrade y soy consciente de la dureza de la Semana Santa que estamos viviendo. Hoy tocaría estar en la calle con nuestras imágenes sagradas y no aquí. Hoy soy consciente también de que está siendo una jornada muy dura para toda la hermandad. Desde el Domingo de Ramos siento un gran pellizco de nostalgia y melancolía que me invade y no me deja vivir. Tranquilo. La verdad es que yo soy un romántico de muchas cosas, entre ellas la Semana Santa. A pesar de los pesares y de nuestros defectos como cofrades y cristianos, de los cuales voy siendo cada vez más consciente, para mí lo positivo de la Semana Santa es un bálsamo espiritual del cual siempre me he alimentado. Pero es un alimento que no sabe igual si las cofradías en las calles, sin esas vivencias que solo se pueden sentir como público viendo las procesiones, vistiendo una túnica de nazareno o compartiendo trabajaderas debajo de un paso. Dos años sin procesiones en las calles son como una chicotá que empieza a pesar bastante. Yo no voy a ser el que lo va a negar, porque lo estoy sufriendo. Pero también digo, quiero transmitir un mensaje de positividad, porque somos cristianos y porque el mensaje de Cristo es alegre. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Quedémonos con ese mensaje del Evangelio. Mi corazón está con usted y con todos los cofrades de la ciudad en estos duros momentos. Gracias infinitas por permitirme estar en vuestra casa y en vuestro día en este ratito. La mejor manera que encuentro para agradecerlo es cerrando este acto con estas diez décimas que escribí para ustedes. Viva la hermandad de los judíos, viva la peña de la buena gente y viva y larga vida las aetas jerezanas. Volveremos. El que escribe se declara, y con esto me despido. Creo que no he merecido que tanto se me brindara. De ese juego, a cruz o cara, entre un virus y el destino, aún queda mucho camino. Esperando, mientras tanto, se ha quedado un martes y santo, que ni el sueño es adivino. Que viva el buen paladar, hermanos de San Mateo. Con alegría me veo en el podio de estaltar. Hoy os quiero dedicar la flor de mi sentimiento, porque así es como lo siento. Y me dan escalofrío, porque hoy soy de los judíos, con perdón del prendimiento. Enviradado en sus olores, traigo a Zahares y Nardo, hijo y nieto de Gallardo, vengo pregonando flores. Del huerto de los dolores, traigo lirios a su cena, y hasta lágrimas del cielo, que en el nilo de mi cena, llevo al Señor de las penas y a María del desconsuelo. Sangre color amapola, de tu corazón amante, tú eres el mejor diamante que el cristianismo aprisola. Como una bata de cola, temes en tus costaleros, entre izquierdos y costeros. Señor, ¿qué puedo decirte? Palabras al describirte, no encuentras los pregoneros. Desconsuelo de quebrantos, entrebordados de ensueño, se queda el mundo pequeño en los pliegues de tu manto. Señora del dulce llanto, la del palio de locura, el junco de tu cintura, te duele de tanto arte. Imposible no adorarte, Virgen Santa, limpia y pura. San Juan, que es un buen mocito, a tu era te consuela. Se desvive y se desvala, y se desvela, y a las pruebas me remito. Víbase San Juan bendito, que te dio calor, María, cuando más falta te hacía un hijo que te arropara, y con amor te secara tus lágrimas, madre mía. Cofrades de negro y rojo, compañeros de ilusión, que entregáis el corazón, vuestro mensaje recojo. Que se vuelva nuestro antojo, gozo místico que estalle, dejando atrás este valle de penas y sueños rotos. Volverán tiempos remotos, volveremos a la calle. Volverá ese martes santo alborotar esta nave, haciendo que se nos clave un cuchillo de quebranto, por aquel que sufrió tanto. Nos aguarda lo mejor, y os lo digo sin hojanas, porque el día de mañana, si quiere nuestro Señor, vamos a partir la pana. Y a esta peña tan cabal, de buena gente y de encanto, nunca podré decir cuánto le agradezco su moral. Apostaron sin igual por este su servidor, y con un jerez de honor brindo por esta amistad, que une peña y hermandad con el lazo del amor. Exaltando la zaeta, llegué yo hasta vuestras plantas. Me trajisteis en volanda, y he llegado hasta la meta. No me cabe en la chaqueta el orgullo que se siente. Se respira en el ambiente que hoy no nos recogeremos. ¿Podremos o no podremos? Lo dirá la buena gente. Lo dirá la buena gente. Gracias. 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 Muchísimas gracias a Alejandrador. Muchas gracias a los saleteros, a la Orquesta de Viento y Metal, al Quinteto, por que nos sabéis, habéis hecho mucho más llevadera esta tarde difícil de Marte Santo, porque, efectivamente, es una tarde muy especial para nosotros. Tenemos tiempo, una tarde muy dura. Nos hemos sentido muy bien acompañados. Gracias. Para cerrar el acto, tiene la palabra el presidente de la Peña Flamenca, la buena gente, Nicolás Sosa. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero quiero agradecer a la Hermaldad del Desconsuelo, que en un día tan especial, pues, haya destinado este acto, pues, para paliar un poco, ¿no?, todos los sentimientos y, bueno, y todo lo que aflora por no poder tener a las imágenes en la calle, ¿no? Siempre lo he dicho que la historia de la buena gente, sus actividades de cuarema, su amor y su trabajo por el barrio, pues, no tendría ningún tipo de sentido ni sería lo mismo sin la vinculación que tenemos con esta hermandad y esperemos haber contribuido a que el día sea un poco más llevadero, Paco. Agradecer también a Antonio Gallardo sus palabras en la presentación. Llegó en un momento complicado y delicado, como dijiste, Antonio, y desde ese 2014 hasta ahora lo que tú le has demostrado a la Peña Flamenca buena gente es que eres como la saeta, ¿no?, pureza, una persona limpia, transparente y pura que siempre ha estado al lado, al lado nuestro, ¿no? Y quizás ese sello que tú dejaste en honor a tu familia, pues, es lo que ha hecho que desde aquel momento siempre tuviéramos el anhelo, ¿no?, y las ganas de volver a tener aquí a otro gallardo, en este caso a tu hermano José Enrique, ¿no? Tú llegaste en un momento especial para la Peña y tú has llegado en un momento muy especial socialmente y con una responsabilidad, pues, muy grande, ¿no? Como decía Eugenio al principio, hoy la buena gente no va a esperar a la Virgen del Desconsuelo y al Señor de las Penas en la Plaza San Lucas. Hemos tenido que esperar un año para volver aquí, ¿no?, a disfrutar de esta 32 edición y, por lo tanto, han sido unas circunstancias muy especiales. Pero yo creo que la labor que tú has hecho hoy aquí, en la que has elevado al máximo la saeta como oración cantada, lo haces en un momento muy importante, pues, por todo lo mal, ¿no?, que lo está pasando tantísima gente con esta pandemia desde hace ya muchísimo tiempo. Con lo cual, agradecerte tu labor, agradecerte la exaltación que has hecho, ¿no?, de esta oración cantada que, como digo, está necesitada ahora mismo y creo que has de sentirte orgulloso. Orgulloso porque has demostrado que eres un eslabón importante de tu familia, ¿no?, de tu apellido. Porque la familia Gallardo, yo creo que es esencial para la conservación y la transmisión de nuestra cultura, de nuestras fiestas y de nuestras tradiciones. Y creo que debes quedarte que, como persona, has honrado a tu apellido. Y te digo más, como le dije a Antonio, ¿no?, porque los dos me habéis dicho lo mismo cuando os ofrecimos esto, que os daba un poco miedo los atriles, ¿no? Pues debe ir en la sangre porque de aquí Antonio fue pregonero y seguramente te veremos a ti en una situación similar, ¿no?, cuando pasen los años. Muchísimas gracias por estar aquí y lo único que podemos decirte es que todo lo que has dedicado y todo el esfuerzo que has hecho y toda la paciencia que has tenido en este año para llegar aquí te lo queremos agradecer, antes de que cierre el hermano mayor Paco Zurita el acto, te lo queremos agradecer por la mayor distinción que ofrece la peña flamenca buena gente, que es su insignia de oro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Era yo muy niño cuando tu abuelo, don Antonio Gallardo, pronunció aquí una décima que aún resuenan en los oídos de muchos, que terminaba diciendo, recién son nuestros titulares, reinando sobre los muros del templo de San Mateo. Bueno, tu abuelo era un artista, tu padre era un artista y tú has demostrado que el apellido Gallardo lo llevas en las venas. Somos nosotros los que estamos agradecidos como hermandad de este regalo que nos ha hecho, que nos ha hecho la peña, que nos ha hecho tú, que nos han hecho los aeteros, porque es verdad que tenemos el rebustillo de no haber salido a la calle como otros martes santos, pero realmente con estas oraciones cantadas que nos habéis brindado, con este pregón que es una oración en sí misma que nos has brindado, este martes santo desde luego se ha hecho más llevadero y somos nosotros, como te digo, los que estamos agradecidos. Creo que el mejor testimonio, el mejor recuerdo que te puede llevar de este día, te lo hemos preparado, que es simplemente, simplemente esta imagen, esta imagen que hemos preparado para este martes santo, enmarcadita, para que no te olvides de este pregón que ha sido realmente, esta exaltación que ha sido magnífica y que nos ha llegado aquí bien dentro. Así que muchísimas gracias en nombre de la hermandad, de todos los hermanos y aquí tienes tu casa, como no puede ser de otra manera para un gallardo. Y esto, como además, como además me han dicho que te encanta leer, aquí tienes casi mil páginas de lectura del Templo de San Mateo, así que ahí lo tienes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!